Un olor fétido se respira por las calles de la gran ciudad, resultado de la basura que los maestros de la sección 22 del CENTE han acumulado durante su paro masivo en el Zócalo de la capital, lo cual, con los 32 grados de temperatura que registra la capital, hace que el olor se agudice. De acuerdo a los trabajadores de limpia del sindicato 3 de marzo, el trabajo se incrementa al triple en esta temporada, pues aparte de que la basura se acumula, los camiones y recolectores de desechos no pueden entrar por los manteados que estos tienen como obstáculo. Sí, pues con este problema de los maestros, el trabajo incrementa al doble, a veces triple en la basura. Pues con este problema, normal, saca uno un carrito, dos tambos llenos y unas cuantas bolsas, pero ahorita con este problema, pues a veces saca uno el doble o triple de basura. Para esto, los trabajadores pidieron al magisterio tener un poco de conciencia para disminuirles la labor de trabajar doble, pues si embolsaran su basura y la depositaran en los recolectores, para ellos sería más fácil brindarles el servicio. Sí, pues es complicado pasar, a veces no podemos hacer bien el trabajo por lo mismo de las lonas y eso, y pues ahí los maestros nos echan basura, basura, cuando dejan nuestro carrito y se dan cuenta, ya está lleno de basura de ellos. Es decir, está bien este tipo de manifestaciones, pero también deberían hacer un poco de más conciencia. Sí, pues sí, una mañana aquí estaba lleno de basura, orines, excrementos, que no ponen cuidado, pues donde sea, sí. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.